Consejales oficialistas como opositores de Cierva Buena dieron su visión sobre lo expuesto por el Intendente Mariano Campero. En primer lugar, bueno, excelente que creo que es la primera vez que un Intendente pone la cara y manifiesta todos los concernientes de su primer año de función. Eso ya empezamos bien. Evidentemente falta muchísimo, o sea, si bien mostró las cosas que se hicieron, pero falta muchísimo. Todo tiene que ver con las expectativas previas. Una muchas veces promete muchas cosas en las elecciones que después no se pueden cumplir ni un 10 ni un 20% en la gestión. Entonces yo creo que las expectativas de los vecinos de Cierva Buena eran muy altas y me parece que estamos muy lejos de todo el objetivo que hay que cumplir. Bueno, me parece un mensaje realmente muy positivo, porque más que un mensaje es una exposición de lo que se vino haciendo. Así que considero importante porque antes no se lo hacía y no estamos esperando al famoso discurso de apertura de sesiones, sino de poner señores, se hizo esto. Hay muchas cosas pendientes, pero también hay muchas cosas que se hicieron y hace falta el apoyo, el esfuerzo del vecino también.